Bueno, yo empiezo por agradecerles a ustedes muy especialmente, señores y señoras, por estar esta noche aquí. Empezar diciéndoles a todos que yo no sé si felicitarnos o no por estar aquí, porque puede haber quien esté pensando que lo que están ahí reunidos son un par de centenares de apátridas que no están viendo la Selección Colombia, o también alguien podría pensar, pero eso es mucha gente tan interesada en ciertas cosas de la cultura de la ciudad y entonces felicitémonos porque estén ahí reunidos, ya cada quien pues podrá tomar el partido que quiera, pero a mí particularmente me agrada mucho que haya digamos un lleno completo de este auditorio. Yo alcancé a llamar esta tarde a Darío, ya tenía todo listo para montarme en el avión y le dije, oye Darío, pero eso sí será sensato que nos vamos en medio partido de la Selección a Manizales a hablar de estas cosas, porque no pensamos en que lo cambiemos esto para otro día. Bueno, vimos que no era posible cambiarlo y, pero bueno, me agrada, no saben lo que me agrada ver este auditorio lleno. Realmente me confirma la idea de que esta es una ciudad muy especial a la que yo le debo muchas cosas y donde me siento supremamente cómodo, me agrada realmente estar a usted con ustedes. Agradecerle al doctor Francisco, el presidente del consejo, que se haya interesado por hacer este ciclo de conferencias, es bien importante. Una ciudad, un país que no conoce su historia, es bien difícil que pueda acertar en cómo construir su futuro. Saludar al doctor Felipe César, el rector de la universidad, gracias por su hospitalidad. Felipe, me alegra además verlo porque yo sé que usted también ha contribuido en este trabajo de lo que yo voy a hablar ahora, que es básicamente del bareque, pues yo estuve en eso, pero fuimos muchos los arquitectos de aquí del cable e ingenieros que tuvimos que ver con estos asuntos, cada uno a su manera. A Fernando, mis agradecimientos muy especiales por su presentación. Lo que voy a decir aquí es parte de este libro que se citó aquí hace un rato. Yo entiendo que este libro ya no se consigue en librerías, pero en las bibliotecas debe estar y aquí en Manizales hay mucha gente que lo tiene porque en su momento lo compraron muchas personas. Voy a hablar de un pedacito de ese libro, que es la historia del bareque en el antiguo Caldas, que como vamos a ver es una historia bellísima, pero que además nos permite adentrarnos, nos permite adentrarnos en otra serie de temas que vamos a ver que son bien interesantes. Y aprovecho y hago una cuña. Buena parte de lo que voy a decir va a aparecer publicado en este libro, que se llama El bareque en Manizales, es una edición de otro esfuerzo de Pedro Felipe Hoyos, con autores varios y entiendo que ya en diciembre va a estar Pedro Felipe saliendo, ¿no? Entonces pues aprovecho y hago la cuña. Bueno, ¿de qué se trata? Este libro es una historia de Manizales entre 1849 y 1930. Es un trabajo superante, grande, tiene por lo menos 10 años de esfuerzos, recorrí toda la región, leí todo lo que existe en el archivo de Manizales municipal sobre arquitectura y desarrollo urbano entre 1849 y 1940, alcancé a llegar hasta el 40. A quienes les interesan estos temas, digamos que tenemos la suerte, eso es muy raro en la historia del mundo, una ciudad que tenga su archivo desde el primer día. Eso es una novedad. Cuidemos eso como una joya valiosísima. Muy pocas, repito, pueden darse lujo, en parte porque tenemos la suerte para estos efectos de que es una ciudad relativamente joven. Pues los archivos de Roma, pues, bastante más complicado. Pero aquí los tenemos y ahí están, todo eso de alguna manera permite hacer esa obra. Y entre las cosas más llamativas que encontré en esas investigaciones y que lo hemos encontrado desde antes en el cable, los profesores de arquitectura, es el bareque. Y en estas investigaciones yo terminé usando el bareque como una especie de hilo conductor de la historia de Manizales. O sea, es una muy bonita manera de entender a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos cómo fue que esto se dio. Entonces, les voy a contar de este libro un par de capítulos que tratan sobre la historia del bareque. Este es un libro que trata todos los temas de la historia de Manizales. Ojalá los que tengan tiempo lo puedan leer porque además este es nuestro macondo, ¿no? Un macondo bellísimo, graciosísimo, de un esfuerzo inmenso de nuestros antepasados. Y todo eso se cuenta, yo pienso, que más o menos bien contado en esa obra y vale la pena que ustedes lo miren. Pero repito, voy a mirar solamente el tema del bareque y ustedes van a ver que aquí estamos ante una cosa realmente sorprendente. Voy a hacer unos comentarios, después muestro unas diapositivas y concluyo con unos comentarios. El bareque lo voy a mirar de dos maneras. Como un fenómeno tecnológico, constructivo. Y vamos a ver que ahí hay una historia bellísima. Y como un fenómeno cultural. O sea, el sufrimiento de nuestros abuelos con la guagua y con el bareque. No saben ustedes lo que sufrieron con eso, ¿sí? Pero bueno, esa es precisamente la particularidad de esta historia. Y entonces, ese es, digamos, el asunto. Pero además digo también esto desde ya. Este es un fenómeno de un grado de particularismo tanto, tan especial y de tantas calidades arquitectónicas y tecnológicas que yo me he atrevido a decir y todavía no he encontrado a nadie que me lo refute, probablemente por lástima, nadie me ha dicho que estoy equivocado. Pero estoy diciendo que es un valor de importancia universal. Incluso he llegado a decir que este es el primer aporte de la cultura nacional a la cultura universal. Esos son palabras mayores. Que no nos debe sorprender porque alguien dirá, pero ¿cómo así valor universal si es tan particular y tan local y tan de aquí y tan único? Bueno, es que esos son los valores que se vuelven universales. Esos son los valores que se vuelven universales. Aquellos que tienen unas calidades sobresalientes y que son tan especiales que son únicos en el globo. Eso es, digamos, el fenómeno de García Márquez, no. Macondo. Es una cosa tan única, tan particular, pero de tantas calidades que lo leen en la China y lo leen en Japón y lo leen en todas partes. De dos maneras, este fenómeno del bareque lo catalogó así. Primero, por sus calidades formales, arquitectónicas, arquitecturas estéticas. Mirado, por supuesto, dentro del mundo de lo que llamamos la arquitectura sin arquitectos, la arquitectura tradicional. Esto no es una arquitectura de escuela, de academia, sino que es una arquitectura de alarifes, de artesanos, pero de unas calidades sobresalientes. Sobre las que no voy a hablar mucho en esta charla porque no me da el tiempo. Y un fenómeno tecnológico que ustedes lo van a ver que es realmente sorprendente. Pero que además, y esto yo no supe, se volvió a mirar porque yo me... La política de eso es como un vicio, ¿no? Entonces uno termina obsesionado por ella y abandona las otras cosas. Pero antes de irme a Bogotá, recuerdo que por aquí vinieron unos arquitectos italianos que estaban haciendo unos estudios globales en el mundo y habían descubierto un fenómeno que ellos en esos días llamaron las arquitecturas sísmicas locales. Sí, es que encontraron que en ciertos sitios del globo, en ciertos sitios de Italia, de Grecia, en Japón y aquí en Colombia, había aparecido un fenómeno que era una arquitectura sísmica local. O sea que una arquitectura que por condiciones muy especiales de la gravedad de los sismos y por sus niveles de desarrollo tecnológico, etcétera, crearon en unos sitios unas culturas sísmicas locales. O sea, culturas sísmicas locales, digo yo, culturas sismo resistentes, que es finalmente el fenómeno del bareque. Pero eso por supuesto sólo podía darse donde, por ejemplo, recuerdo que explicaban ellos, los sismos tienen que ser lo suficientemente fuertes para que se cree la necesidad de crear una arquitectura sismo resistente. Pero no pueden ser tan fuertes que maten a todo el mundo porque entonces no se puede crear la cultura. Bueno, y la impresión que a mí me quedó en esos días es que la de Manizales puede ser, la de Manizales digo yo, todo el antiguo Caldas porque su epicentro es en Manizales pero se irradia por todos los departamentos vecinos, puede ser la más grande del mundo o una de las más grandes del mundo y la más extendida y la más viva. Porque lo cierto es que todavía hoy si recorremos esta zona esto está lleno de bareque. Está completamente lleno de bareque a pesar de que no pocos han hecho el esfuerzo por borrarlo del mapa, pero ahí sigue estando. Bueno, veamos entonces las diapositivas para que entendamos de qué estamos hablando. Yo te voy diciendo, yo hablo y te digo. Si apagamos un poco yo creo que es lo mejor. Esperemos que no nos falle porque como siempre fallan los proyectores. Bueno, les cuento que conseguir un proyector de diapositivas se volvió dificilísimo, ¿no? Y uno de las diapositivas ya no tiene cómo pasarlas. Tenemos un problema gravísimo los arquitectos con eso. Quedía en la Nacional de Bogotá casi que no pude mostrar este trabajo. Pero bueno, apagamos por favor. Ese edificio no es de bareque, no es de bareque. ¿Por qué lo muestro? Porque pues este es un edificio aquí en Manizales, el edificio Sáenz, se hace después de los incendios, de los grandes incendios. Pero lo pongo es porque digamos que ese era el sueño de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Eso era lo que quería que fuera Manizales. Eso era, esto aquí, una copia de lo que se estaba haciendo en Europa por allá desde el siglo incluso XVII y XVIII y XIX. En la arquitectura universal se conoce como una arquitectura ecléctica porque toma digamos de las arquitecturas clásicas de Roma y de Grecia, etc. Si ustedes miran ese es un edificio que tiene tres características muy importantes. La primera es que no tiene alero, sí, sino que el edificio termina arriba con un ático que cubre, digamos, cómo se resuelven los problemas de las aguas. La segunda idea es que ese es un edificio de tipo simétrico. O sea, si uno les traza una línea imaginaria por la mitad, son, las dos partes resultan ser básicamente iguales. Y la tercera característica es que son ornamentados. El muro no es liso, sino que el muro es lleno de altos y bajos relieves. Este es un edificio de mampostería de ladrillo y morteros de arena y cemento. Este era como el sueño. Ahora, en esos días, es que no encontré la diapositiva porque las tengo perdidas, pero en mi libro lo que uso es la ópera de París, sí, de Garnier, que era uno, fue un edificio clásico. Esos edificios los europeos lo regaron por el mundo entero. Esa fue la primera arquitectura internacional que hubo en el mundo. Ahí en Japón, ahí en África, ahí en todas partes, este tipo de edificios. Bueno, pasamos, por favor. Es el mismo edificio. Miren cómo es de ordenado y repito, no tiene alero, el muro es ornamentado y es simétrico. Bueno, eso era lo que se intentaba hacer en Bogotá en 1849. Digo que se intentaba porque el primer diseño de ese tipo en Bogotá es el Capitolio Nacional, la sede del Congreso, que se diseña en 1847, un arquitecto extranjero rey, pero fue tan difícil hacerlo que lo inauguraron en 1927. Se echaron tres cuartos de siglo para hacerlo, porque este era un país supremamente atrasado. Entonces, primer cosa que hay que meterse en la cabeza para hablar de Manizales, estamos hablando de una ciudad supremamente aislada, donde traer cualquier cosa era prácticamente imposible, donde no había bienes industriales, no hay cemento, no hay acero, son escasas las piedras, estamos conectados por unos caminos de herradura supremamente difíciles. O sea, que todo lo que se haga aquí hay que hacerlo con lo de aquí, porque no se puede hacer de otra manera, pero soñaban con que los edificios fueran así, porque en estos tiempos los comerciantes ricos de Manizales conocían ya Europa y venían, venían fotografías y láminas, entonces las cosas entre la élite más o menos se conocían. Pasamos, por favor. Ah, chay, chay. Sí, ustedes, qué son. Esta es una calle de aquí de los Agustinos. Finalmente la muestro simplemente para dar una idea, esto es lo que yo llamo la arquitectura tradicional caldense. Otros la han llamado la arquitectura de la colonización antioqueña, yo no comparto ese criterio, porque este es un fenómeno entre otras razones, por el bareque único, porque como vamos a ver en Antioquia, el bareque no fue lo que fue aquí. Y por otras razones, pero insisto que esto es una cosa muy particular, una calle, pues, y un par de... Esos son todas casas de bareque, pasemos, por favor. Este bareque, fíjense ustedes cómo está de lejos del sueño, tiene alero, y lo que soñaba era que no tuviera alero. No tiene el muro ornamentado, porque un muro de tierra y cagajón no se puede ornamentar. Sí, no es posible. Y si tiene ya muchos elementos de simetría, cuando esta casa no, pero otras sí, pasemos, por favor, porque la simetría, pues, es más fácil de lograr, porque es simplemente tomar la decisión de hacer simétricas las cosas. Esta es una esquina de Salamina. Sí, entonces, ese es lo que podemos llamar la arquitectura tradicional caldense. Repito, son edificaciones de bareque, aleros, muros lisos, y unas carpinterías que adornaban más o menos dependiendo de las circunstancias. Pasemos. Este es otro ejemplo. Fíjense que como no pueden ornamentar los muros, van a ornamentar mucho las carpinterías. Y claro, si esto se viera en una foto y no supiéramos de qué es, alguien podría pensar que era un muro de mampostería o de piedra que tenía ornamentado a los bordes de las ventanas. Pero finalmente es la carpintería, digamos, un poco intentando crear esa idea de la ornamentación, del adorno del muro. Pasemos. Este es un caso de Salamina. Entonces, claro, empezaron a entrar metales importados y entonces parte de la ornamentación se va a fijar en los balcones y en las ventanas y le van a meter hierro, además de carpinterías, como una manera de irse acercando, sí, a esa arquitectura que ya les mostré. Esa arquitectura en Colombia, esa de ese edificio que les mostré en la primera fotografía, a los arquitectos le hemos llamado arquitectura republicana. ¿Qué es arquitectura republicana? Un nombre absurdo porque es como la arquitectura de la república. Y es absurdo porque todavía estamos en la república. Pero además es absurdo porque en la república no la pudieron hacer. Ya les digo que el primer edificio de ese tipo se inauguró en 1927. Pues, la república es aquí en el siglo XIX. Es como se entiende. Esto yo lo defino como una arquitectura republicana con alero. Es la definición que le hago en mis investigaciones. Que no deja de ser un cese de barbarismo porque no podía tener, pero bueno, la gente hace lo que puede, ¿cierto? Y está en la lucha y la lucha de Manizales es como parecerse a París, pero aquí. Aquí. Y en el siglo XIX. Y eso va a ser, ese es el sufrimiento de nuestros abuelos, pues de los abuelos más letrados, ¿sí? Que entendían mejor que estaba pasando. Pasemos. Miren ustedes, son unas carpinterías inicialmente muy escuetas, con muy poca ornamentación, pero bueno, ese era, digamos, lo que había y el alero omnipresente. Sigamos. Es muy graciosa, ¿no? La arquitectura. Es muy bonita, realmente. Aquí estoy. Yo no hice una selección por razones estéticas de lo que estamos viendo. No tuve tiempo. Y no, eso necesitaría mucho más diapositivos. Y repito que no voy a hablar de eso. Sigamos. Miren ustedes ejemplos de cómo, pues, y es una cosa bonita, es seguir por las carpinterías y hacer esa arquitectura. El trabajo de ustedes, Felipe, es mucho de eso, ¿no? El trabajo de Adriana y de Felipe César es mucho de eso. Porque también digamos que aquí hay aquí está Jorge Enrique Esguerra también, que hizo un trabajo bellísimo sobre sobre estas cosas. Y bueno, muchos hicimos trabajo, Hernán Giraldo y otros hicimos trabajo sobre esto. Sigamos. Sigamos. Es simplemente para mostrar, pues, la diversidad y la gracia, ¿no? De esa arquitectura. Sigamos. Este es un ejemplo, ¿no? De esa variedad en las carpinterías. Yo alguna vez dije que esta era como la era de la madera. Porque con la madera se hizo todo. Era lo único que había. Y entre esas la guadua, que aun cuando técnicamente no es una madera, la podemos meter ahí en ese paquete. Sigamos. Esta es ya, digamos, la versión campesina. Que es muy sencilla, pero es muy bella, ¿no? Yo he dicho que aquí se concentran decenas o centenares o miles de años de evolución formal. Y se van a lograr unas calidades estéticas muy altas. En medio de esta arquitectura sin arquitectos, arquitectura sin popular. Esto lo construyeron en Pueblo los Ricos, los tres hermanos, los hermanos Ramírez Salgado, que es un libro que estamos bregando a publicar con Pedro Felipe, con una investigación que hicimos con Gilberto Flores. Esa es una, no sé cómo estará ahora, pero era una vereda muy bella. Pasemos. Sí. Una de las cosas bellas de toda esta arquitectura de esta región es que la topografía nos va a ayudar muchísimo a cosas tan sorprendentes como estas, ¿no? Según uno suba, baja, etcétera, aparecen cosas realmente espectaculares. Sigamos. Esta es la casa de un profesor del cable, una finca aquí abajo. Otro ejemplo también de bareque. Sigamos. Todo esto es bareque, ¿no? Una casa campesina. Bueno, este es un punto clave. Yo les dije desde el principio, el sufrimiento de nuestros abuelos. Esta es, creo que se quemó, ¿no? Hace días. Es la capilla de la Enea. Entiendo que las tapias quedaron en pie, ¿no? Bueno, esto se hace tiempo. ¿Qué es eso? Si ustedes miran el ancho del muro, eso es una ventanita, lo que pasa es que la foto no es muy buena, pero el ancho del muro es un muro así de ancho. Eso no es de bareque. Eso se llama tapia pisada. Son unos muros muy anchos, muy pesados, complejos de construir. Bueno, simplemente lo muestro y después hablamos de eso. Lo mejor de la arquitectura durante siglos, se residenció en las iglesias, como ahora se residencia, no sé, en los centros comerciales o en algunas otras cosas. Pero en esos días era la iglesia. Esa es una tapia. Miren ustedes el ancho del muro por la Guadua no alcanza a ver, ¿sí? Es un muro de tierra pisada, no tiene refuerzos estructurales, es muy frágil en los sismos porque no tiene, digamos, refuerzos estructurales de ningún tipo. Sigamos. Esta es una cosa bien importante en este asunto. Miren ustedes, la casa es barrigona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en la base de la casa es tapia y después se van con el bareque hacia arriba. Este es un detalle en lo cultural bien importante, yo después lo explico, pero no lo pierdo donde he visto. Sigamos. Este es... Creo que me están quedando al revés de esas diapositivas, pero bueno. Este es un tipo de bareque. ¿Qué es el bareque? El bareque es sólo el muro. Uno dice, casas de bareque, pero el techo no es de bareque, ni las ventanas son de bareque, ni el piso es de bareque. Es el muro, sólo el muro. Nada más. Así como cuando la gente dice, casa de material, pues están diciendo casa de ladrillo, pero el techo puede ser de otra cosa, las ventanas, etc. Y hay dos tipos de bareque de tierra. El bareque, el diccionario lo define como un muro de maderas, cañas, que en este caso son guaduas, y tierras. Y aquí se hizo de bareque macizo, el muro macizo. Ese es un muro, miren ustedes las guaduas que hacen de columnas, unas latas de guaduas que contienen la tierra, y el muro es macizo, está relleno de tierra, es un muro relativamente pesado. Ese es un tipo de bareque de tierra. Sigamos. El otro es ese. Este es un muro de bareque también, pero este es hueco, y con esterilla de guaduas, o sea, son las guaduas, la esterilla de guaduas, y los dos se terminan con un mortero de tierra y cagajón. ¿Cuál es el secreto del cagajón? Es que el cagajón, que es de mulares y caballares, no sirve de... es el estiércol. Pero finalmente es la paja lo que cuenta, porque la paja es la que le da la adherencia a la tierra. Si ustedes ese mortero lo hacen, solo con tierra se les desbarata. El mortero, pues, es el revoque. Entonces, la paja es la clave. Y estos descubren, eran bien despiertos, que no había que ponerse a cortar la paja, sino que los animales nos hacían el trabajo para generar la paja. ¿Sí? Sigamos. Este es un caso bonito. Esto es en Río Sucio. Miren ustedes que allí no hay guaduas. Lo que hay es caña brava. Porque también digamos que el bareque es una tecnología de uso universal. Ustedes encuentran bareques en Bogotá con chusques. Encuentran este con caña bravas. Sí, yo vi bareques en Siria. Dependiendo de la zona, entonces las maderas y las cañas, pues, son de unas o de otras. Observen desde ya las poderosas maderas aserradas que tiene esa casa que estoy mostrando en Río Sucio. Pasemos. Bueno, este nos resume bien la historia. Miren ustedes, a la derecha, si están al revés todas las diapositivas. A la derecha, tapia, abajo, en el primer piso. A la izquierda, ahí se ve una esterilla de guaduas. Y arriba, se ve una guaduas con lata, un muro con lata de guaduas y muro macizo. Ahí está, digamos, todo el resumen tecnológico de este asunto. Ahora vamos a ver por qué estamos hablando de todo esto. Sigamos. Este es un buen ejemplo. Esta es una casa empijada después del temblor grande. Miren ustedes la calidad estructural de esa construcción. O sea, si ustedes observan ahí, creo que no hay guaduas o de pronto habrá una en la estructura. O sea, cuando está hablando de la estructura, está hablando de la parte central. Olvídense de las latas. Ustedes ven que hay una X, etcétera. Son súper maderas, súper aserradas, poderosísimas. Desde ya les anticipo esto, no les gustaban las guaduas. O sea, les gustaban, eran las maderas. Porque la madera era más fina que la guaduas, era lo que se decía. Entonces, entre más rica era una persona, más madera tenía y menos guaduas tenía la casa. Y entre más pobre, más guaduas tenía. Y si la casa no tenía sino guaduas, era paupérrimo. Ese es, digamos, el esquema cultural del que estamos hablando. Paseo. Miren ustedes, esta es una casa. Fíjense, la poderosa estructura de madera. No es de guaduas. Son maderas. Esa casa también tenía guaduas. Pero digamos que no jugando el papel fundamental de la estructura. Entre más rica era la persona, más maderas tenía. Ahora recordemos que, estamos hablando de los tiempos de la colonización, la madera era maleza. Porque estaban estumbando el bosque primigenio y la madera era supremamente barata. Sigamos. Esta es una casa de un campesino pobre. Entonces, todo es guaduas. Pero eso no era lo que se quería. Entonces, aquí empiezo a introducir un concepto que es clave. Se habla de paradigmas. O sea, de las cosas que la gente quiere. Pueden ser paradigmas ideológicos o políticos o económicos. O pueden ser paradigmas culturales o arquitectónicos. Y hay una escala de paradigmas. Es lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, en automóviles. ¿Qué son los carros paradigmáticos? Los Mercedes-Benz, los BMWs, todos tuvimos, mi generación en la universidad, todos tuvimos Renault 4. Pero no era porque nos gustara mucho, sino porque no teníamos más. Entonces, que el amigo fiel y nosotros echábamos cuentos. Paja, eso era un carrito ahí, pues. Pero como no teníamos más, pues no teníamos el paradigma. Entonces, lo reemplazábamos por un carro menor. Y lo mismo pasa en todas las cosas. Entonces, el paradigma, pues. Muchos paradigmas son medio bobos, pero existen, ¿no? El zapato de la marca, no sé qué. Y el más pobre, pues, tiene una copia, ¿cierto? Sí. Pero de todos modos, el sueño es el paradigma. Bueno. Esta casa, por supuesto, no es paradigmática. Las paradigmáticas son las anteriores. Sí. Que es lo que la gente sueña con tener. O sea, un bareque, pero un bareque de maderas finas y costosas. Pasemos. Este es un ejemplo de... Voy a empezar a hablar un poco de las calidades estructurales. Desafortunadamente, se me perdió la foto, pero aquí hay una foto que yo creo que todavía se puede hacer. Es del parque de los novios hacia el centro de Manizales. Hay unas casas sobre la Santander que uno las puede ver desde abajo, desde el otro lado. Y ahí hay casas de cinco pisos de bareque. Que es gracioso. Por un lado tienen un piso y por el otro lado tienen cinco. Y están ahí paradas desde hace cincuenta o más años. O sea, entonces aquí estoy empezando a hablar de la gracia estructural del bareque. Y que ya mencioné, las tapias son muy frágiles. Las tapias se caen muy fácil. En zonas sísmicas las tapias no son buenas. Entonces, esto, lo que estoy mostrando aquí es cómo se pueden hacer edificios muy altos de bareque. Y con mucha rapidez y muchas facilidades paseos. Este es un caso bien interesante. Esto en tapias es imposible de hacer. Inclusive yo diría que en piedras es imposible de hacer. Hagan ustedes en su imaginación, quiten las ventanas y las puertas, y verán que esa casa prácticamente no tiene muros. Si eso se hace en tapias se cae. Si eso se hace en piedras se cae. No se puede. ¿Por qué se puede hacer? Porque es en bareque. Porque el bareque es estructuralmente supremamente eficaz. Es que repito, casi que no tiene muros. Y ahí estuvo parada no sé cuántos años. Pasemos. Miren ustedes esa casa. Miren las columnas de esa casa. Es como de mentiras. Y ahí está parada. Y eso fue después del terremoto grande. Esto es empijado. ¿Cómo se movería? Me imagínense la mayoría de los que estaban adentro. ¿Cierto? Sí. Pasemos. Esta está en la portada del libro de Pedro Felipe. Esta es muy interesante. La norma es que todo esto es una arquitectura de vanos más, menos, ¿cómo es? Más altos que anchos. Que es una característica propia de la construcción en piedra. Porque si se hace muy grande el vano, se cae. Y estos lo copiaron así, lo copiaron así porque venían del pasado. Pero miren, esta es la única ventana de toda la región hasta donde yo conocí, que es más ancha que alta. Pero lo que está mostrando es la eficacia del mareque. Esto es otra cosa clásica. Si esto no es con hierro y con concreto, no se puede hacer. Fuera del mareque. Si se hace con otra cosa, se cae. Pasemos. Es que no podemos oscurecer un poco más. Sí, es que yo creo que parte mejora un poquito, sí. Es que no son mis mejores fotos, pero... Pongamos esto de noche, que aquí yo creo que no pasa nada. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Es que no se alcanza, habrá un marcador, no. Bueno, esa casa, los cimientos de esa casa, son unas piedritas de nada que están ahí puestas. Y encima se pone la casa. ¿Por qué? Porque es que una de las gracias del mareque es que no pesa nada. No pesa nada, entonces es muy fácil de construir. Pase. Miren esto, esto también es empijado, es increíble. Esto es la fachada de una casa. Se cayó el revoque por el temblor. Y si ustedes se fijan bien, ninguna de esas maderas aserradas, que es la estructura de esa casa, llega al piso. O sea, ¿qué había pasado? Se había podrido la madera por el agua y la columna no llega al piso. Pero la casa no se había caído antes ni se cayó con el temblor. O sea, fácilmente ese muro está agarrado por allá, quién sabe, de alguna manera, con otro palo y teniéndolo como, ¿sí? Para tenerlo ahí. Pero la columna no llega al piso. ¿Sí? Eso es lo que estamos mostrando ahí. Sigamos. Esa casa estaba sobre un muro. El muro se cayó y la casa quedó ahí parada. ¿Sí? Eso es también del terremoto empijado. Pasemos. Miren este caso. Fíjense que la viga viene desde el extremo derecho, viene, eso está podrido porque son unas casas muy viejas, ¿sí? Se desaparece toda la cimentación en la esquina y la casa sigue parada. Es realmente increíble, ¿no? Sigamos. Este también, miren ustedes, que esa casa perdió toda su cimentación y esa guaduita chiquitica que hay ahí, esa es la que la está sosteniendo. Gustavo Robledo decía que nada demora más cayéndose que un muro de bareque. Casi imposible tumbarlo. ¿Sí? Sigamos. Bueno, esto es bien interesante, entonces es una operación que sucede mucho y es que paran, le ponen un par de guaduas a la casa y le tumban el muro de bareque del primer piso y le ponen uno de mampostería. Y ojo, culturalmente hablando es muy importante decir esto, nunca sucede al revés. O sea, nunca se reemplaza un muro de mampostería por uno de bareque. Nunca. La norma es reemplazar muros de bareque por muros de mampostería. Y ahora voy a explicar el fenómeno, pero ya lo mencioné. Es que les gusta menos el bareque que la mampostería. Esa es la realidad. Pasemos. Bueno, aquí pasamos. Una de las cosas más interesantes de esta investigación es que me tocó redefinir el término bareque. Yo ya dije, bareque es un muro de tierras, guaduas o cañas y maderas. Pero ¿qué sucedió? Que cuando los manizaleños se fueron a buscar la arquitectura republicana, se encontraron con que el bareque no lo permitía. Pues, de entrada, ¿ustedes se imaginan una iglesia en la cúpula con alero? Digamos esto, muro de bareque humedecido es muro destruido. No es posible que un muro de bareque se mantenga en el tiempo si se moja. Por eso los aleros son la clave del asunto. Alguien decía que las casas de bareque, decía un constructor, las casas de bareque con botas altas y sombrero alón. Botas altas es que hay que proteger la parte base del muro de alguna manera y sombrero alón es el gran alejo. Y por eso, en general, las mejores casas de bareque arrancan con tapias o con mamposterías y después es que se vuelven de bareque. Bueno. Pero entonces, ¿qué les sucedió? Sucedió que en Manizales, por ahí, desde su fundación, esta es una zona sísmica y empezaron a haber sismos y sismos y problemas y empezaron a ser imposible construir con tapias y construir con ladrillos porque se caían las cosas. Entonces, tuvieron que reinventar el bareque. Este bareque que vamos a empezar aquí lo catalogo yo como bareque metálico. ¿Qué es bareque metálico? La misma estructura de madera está en la iglesia de Armenia en los principios del siglo XX. Esa es una estructura de madera montada sobre unos pilastres grandísimos de mampostería de ladrillos. Fíjense, Ibra. Pasemos. Y aquí ya le empezaron a poner las latas. Ahora, pero esas latas de lejos nadie sabe que son latas. Esa es la gracia. O sea, esto empieza a acercarse, pues, en Armenia, claro, pero empieza a acercarse a la arquitectura ecléctica europea. Pasemos. La iglesia de la Inmaculada. Es una iglesia gótica, neogótica, bastante graciosa además. Pero miren, desde, ahí se alcanza a ver, desde la parte un poquito más baja de la primera ventana hacia arriba, todo es metálico. Todo es una estructura de madera y láminas metálicas. Y los marcos de las ventanas, madera. Eso es lo que llamo el bareque metálico. Fíjense ustedes que es la evolución para poder resolver el problema de los sismos de una parte que les tumbaban las casas de tapias y de ladrillo y de piedra. Pero, cómo hacer para que sea de bareque, pero que se les puedan utilizar las formas propias de lo que querían hacer paseos. Esta es la iglesia que fue, la iglesia del parque San José. Que ya lo arrasaron, ¿no? Decía, hay más de una pila por ahí, ¿cierto? Bueno, eso es metálico también todo, para que metálico paseos. Esa es la cúpula de la iglesia de Santa Rosa, yo creo que está ahí en pie, metálica también. Esta es la iglesia de Circasia, se quemó hace un par de años, no quedó nada. Era metálica desde el Zócalo. Esta es la iglesia de Finlandia, la parte alta. Todas las que estamos viendo ahí es metálico. Si alcanza a ver, uno si se fija, alcanza a ver los puntos donde se unen las láminas. Pasemos. Esta es uno de los principales hoteles de Manizales, no sé, por ahí debe ser a la altura de 1915 o algo así, metálico también el edificio. Con alero, porque, bueno, es que quitar el alero es un lío, porque el otro lío, quitar el alero, es que usted tiene que meter el agua entre los muros. O sea que eso se necesita un maestro muy avesado para que lo haga, porque si se le moja el muro de Vare, que así sea metálico, se le cae. Entonces, no siempre pudieron eliminar los aleros. Pasemos. Esta es la casa de Félix Salazar, que fue, en su momento, el hombre más rico de Manizales, después fue gran banquero en Bogotá. La pongo entre otras cosas porque eso es metálico también, para mostrar cómo se va moviendo el paradigma. ¿Dónde se está localizando el paradigma? ¿Qué es lo que la gente quiere? Iglesias, están diciendo que es el paradigma, y las casas de los ricos. Pasemos. Este es en Aranzazu, creo que está en pie todavía. Si ustedes se fijan, son unas láminas troqueladas, con altos y bajos relieves, pero se mantiene todo lo demás, el techo, el alero, y la ornamentación muy localizada. En las ventanas son cuando aquí ya el metal permite ornamentar el muro. Pasemos. Ahí está el detalle. Ese tipo de lámina también se usó en los cielorrasos. Todavía en Manizales uno lo puede ver. Pasemos. Bueno, esta la pongo aquí porque para ser una especie de monumento a la madera. Esto que es la torre del cable, ustedes deben saber, esa fue una de las torres del cable aéreo de Mariquita. Lo que dice la leyenda es que cuando llegaron a Colombia a las torres faltaba una. Y entonces aquí nuestros carpinteros la hicieron de madera. Esta estaba localizada en el municipio de Herbeo. Y en esos días, pues, la gente del cable se la trajo. Y ahí está localizada. Es que finalmente esto es el fenómeno de la madera. O sea, esta es una arquitectura carpinteril. Carpinteril. Y esa es una expresión bien gráfica de eso, que era el material que había en abundancia. Pasemos. Entonces, también va a haber un bareque de tabla. ¿Qué es qué? Eso. Son estructuras de madera y lo que queda a la vista es la tabla. O sea, lo que califica al bareque es lo que se ve. Si se ve lámina metálica, pues, es bareque metálico. Si se ve tierra es bareque de tierra y si se ve madera es madera. Pasemos. Ese es el tipo de casa. Pero van a ver que esto evoluciona. Pasemos. Ese es el cable que probablemente sea el edificio más grande, de tabla más grande de Colombia. Pasemos. Un cielo raso. Hicieron muchas cosas muy bellas con la madera, con las tablas, colores, las tallaron, etc. Pasemos. Este es muy bonito. Este es la cúpula, es una foto tomada así. Es la cúpula de la iglesia de Villa María tomada desde abajo. Todo eso es madera. Pero miren ustedes que no parece madera. ¿Cuál es la gracia? Porque en las primeras que vimos la madera está a la vista. Aquí lo que van ustedes a empezar a ver es cómo la madera se va disfrazando de otras cosas. Que es el mismo papel que juega la lámina metálica. Es que parezca piedra o parezca cualquier cosa como parecían en otras partes las casas. Pasemos. Este es un ejemplo muy bonito. Esto fue un beneficiario de café muy grande que hubo abajo de la Francia. Si ustedes miran las columnas ustedes dirán uy, qué columnotas de mampostería o de concreto o no sé de qué pensarán que puedan ser. Pero si se van una, dos, lo que sigue es si ven dos palitos. Bueno, esos dos palitos tienen otros dos al frente y son cuatro y lo que tienen las primeras columnas simplemente es un enchape de madera. O sea, son las tablas forrando la estructura para dar la impresión de una gran columna. Que era lo paradigmático, era lo que querían que eso pareciera. eso era un beneficiario bellísimo. Si lo hubieran dejado con los palitos de ahí, pues eso no tendría ninguna gracia. Pasemos. Este fue lo que llamaron el edificio de las galerías de la plaza de mercado. Ya hoy no existe. Lo que está al fondo es la iglesia de los agustinos cuando era de bareque. Este edificio que ustedes ven parece de mampostería, ¿cierto? Y ese era el propósito. Todo era de tabla. Ahí no había nada que no fuera de tabla. organizado de forma tal que pareciera, ¿sí? Y, escúsenme, yo hago aquí un preciosismo. Devolvamos. Esta es una de las cosas raras de la historia de Manizales. En todo el país las plazas de mercado se llaman plazas de mercado. Aquí se llaman galerías. En esta zona. ¿Por qué? Porque esto reemplazó la plaza de mercado que estaba en lo que hoy es la plaza de Bolívar. Y la pasaron para acá. Y esto, arquitectónicamente hablando, es una galería. Entonces, la llamaron las galerías de la plaza de mercado. ¿Sí? Una especie de construcción pues lingüística. Y eso se volvió que una plaza de mercado es una galería. Pero eso no pasa sino aquí. Eso en el resto del país no pasa porque, por supuesto, una plaza y una galería no pueden ser la misma cosa. Pero bueno, es lo que la vida le va diciendo a la gente que cree. Pasemos. Esta es la iglesia de la Inmaculada adentro. Todas esas columnotas que estamos viendo esas columnas son huecas. O sea, adentro tienen los mismos dos o tres o cuatro palitos que vimos en la foto anterior. Y ojo, y esto es muy importante este detalle, esto no era con la madera a la vista, esto era pintado de blanco. Y con pinceles le pintaban rayitas para que pareciera mármol. o sea, esto era una iglesia gótica a la perfección. Arcos ojivales, mírenlos ustedes, que por supuesto no estaban trabajando porque un arco ojival de madera no trabaja. ¿Sí? Y las columnas estaban disfrazadas como si fueran de piedra y los muros también. Lo que pasa es que después llegamos los arquitectos modernistas y se nos ocurrió que la madera no se podía pintar y claro, quedó muy bonita así. Pero repito, ese es un gótico de bareque que es tecnológicamente hablando como el absurdo llevado a la enésima potencia. La catedral de Manizales la que se quemó en el incendio era metálica de madera y tenía arbotantes mis queridos arquitectos los que estén aquí. ¿Qué es? Esa sí ya es la desproporción de las desproporciones porque el arbotante es un mecanismo técnico para impedir que se caiga el muro de piedra. Entonces, si yo le pongo un arbotante a una iglesia de bareque lo que estoy es como poniéndole un adorno para que parezca gótica porque las iglesias tenían que ser góticas. Miren ustedes la lucha de nuestros abuelos esto es una lucha esto nos puede parecer simpático pero finalmente imagínense todo lo que había que hacer para que esto pudiera suceder de esta manera. Pasemos. Ahí está una puerta de la Inmaculada eso es un arco jival estructuralmente son impecables esos arcos pero ese no está trabajando pues trabajando en su plenitud digo. Bueno y pasemos la última que puede ser una de las fotos más importantes de toda esta investigación esa es una casa de bareque de tabla en rio sucio pero miren usted que cumple de manera perfecta con los tres cánones no tiene alero es simétrica y tiene los muros ornamentados o sea esto es por eso Germán Tellez decía que en Colombia del eclecticismo europeo del siglo XIX se hizo un eclecticismo y yo digo que aquí en Manizales hicimos un eclecticismo de un eclecticismo de otro eclecticismo o los reyes del eclecticismo es una belleza de historia sigamos bueno y vamos a entrar al 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 culmen de esta evolución que es cual se mejoran las vías de comunicación aparece el cable aéreo etcétera los perrocarriles y va a aparecer lo que llamamos el bareque encementado que es que el mismo muro de madera y guaduas pero ya lo que queda a la vista no es tierra y cagajón ni es lámina ni es tabla sino que es un mortero de arena y cemento que da casi a la perfección la idea de un edificio de mampostería o de pieza no sé si se alcanza a ver es que la foto en esta parte de aquí de abajo ¿qué sucedió? se empezaron a podrir las maderas entonces las destaparon para hacerle un remiendo pero ahí lo que tenemos este es un edificio en la carrera 23 perfecto en el canon sin alero ornamentado simétrico pero de bareque pasecos otro caso este fue uno de los afectados por el temblor en Armenia miren ustedes ahí está el bareque pero el muro es un mortero de arena y cemento y va a permitir ornamentar se protege muy bien de la humedad ya no necesita alero o sea esa ya es la cúspide del asunto pasemos otro ejemplo un ático lo afectó el agua porque claro el lío es como como meter el muro el agua por entre el muro por entre tubos eso es un lío y que no se salga ni una gota porque si se sale una gota se pudre la madera pasemos miren como se construía ahora la columna uno la ve pero esa columna son unas tablitas pasemos se usaron básicamente dos maneras de hacer el asunto o la estructura se le ponían estas láminas perforadas para que adhiriera el cemento el mortero de arena y cemento este es un caso o el caso siguiente es una malla metálica como las que se usan hoy en día básicamente para que el mortero pues pueda pegar entonces es la estructura puede tener más o menos tablas dando por maleteando pero al final este tipo de malla es clave porque no se cae el mortero pasemos en su en su cosa de buscar soluciones este ya claro que no me atreví a clasificarlo pero yo lo hubiera llamado algo así como el concreto aguagudado no sé cómo llamarlo pues cierto porque ese es un muro de concreto macizo reforzado con guaguas y maderas bueno pero esa es la lucha de nuestros maestros bregando a ver qué se inventaban cierto eso por supuesto que es no carece de todo sentido pero lo muestro porque estamos hablando de una ciudad aislada de todo sin universidades con unos pocos ingenieros o sea bregando a hacer cosas en medio de unas dificultades muy grandes sigamos bueno y estos son ejemplos de edificios de bareque encementado miren ustedes que son perfectos hay muchos en el centro de Manizal hay muchos no todos no todos es difícil saber cuáles y cuáles no yo me pelé los dedos golpeando muros a ver cuál sonaba hueco que es la única manera de saber de verdad cierto golpeando a ver qué pasa sigamos otro ejemplo de esta casa lástima que no encontré las fotos de esta casa estaban las fotos cuando se estaba desmantelando y esas columnas las tenían recostadas contra el muro porque eran unas tablitas ¿sí? entonces la podían alzar entre dos y se llevaban la columna ¿cierto? ¿sí? pasemos esa está reconstruida pero o sea lo que hay ahí ya no es eso lo que hay es digamos la imitación en mampostería de eso esto es cuando era bareque esta también fue de bareque ya miren ustedes ya el modernismo entrando pero miren el alerdote ahí sigue ¿sí? porque bueno si se moja se cae pasemos esta de la poco es para mostrar cómo las cosas evolucionan no barequen cementados entonces bueno la gente es fresca para hacer sus cosas bueno este es un fenómeno bien curioso Juan en los años 50 el alcalde de la ciudad dio orden de ampliar la calle la carrera 22 y la 23 entonces la gente tenía sus casas de bareque y tenía que retrocederse entonces quedaban en la en la en el parangón lo nuevo ¿cómo lo hago? entonces hicieron eso yo los llamo unos simpáticos Frankenstein ¿cierto? que dependiendo de por qué ventana usted se asome se asoma desde el presente o desde el pasado ¿cierto? es una belleza yo no sé ustedes que pensarán pero me parece que esto es una belleza sigamos otro ejemplo pero eso es ahí así echen el ojo por la 23 y por la 22 y ahora que todavía hay muchos o sea pero es también que es lo que nos está diciendo el progreso o sea el bareque no es el progreso o sea el bareque hay que superarlo porque las han podido volver a las han podido volver a hacer de bareque y mantener el estilo pero no prefirieron cambiarlo sigamos esta es una foto tomada desde abajo a un alero esto es bien interesante en la arquitectura de bareque eso está lleno de guadua pero es casi imposible ver una guadua casi imposible ver una guadua y en las casas campesinas hay una cosa que es una constante en la fachada que da la vía hay maderas aserradas en las columnas y los techos están tapados con esas tablas o sea en esa foto que estamos viendo la parte de acá donde se ven las guaduas ya es hacia la parte de atrás de la casa pero en la parte de la fachada lo que hay son tablas ahora me voy a detener sobre eso pero esa es digamos la norma ver una guadua es casi imposible sigamos esta es en esto terminó esta tragedia o esta tragedia no esta historia es que por supuesto van entrando los ferrocarriles el cable los carros va entrando el cemento etcétera y entonces empieza la decadencia del bareque ya nadie quiere hacer casas en bareque ya el paradigma se traslada al material y el bareque y este es uno de los problemas culturales más complicados se va volviendo sinónimo de pobre se va volviendo sinónimo de miseria entonces con más razón nadie quiere que le vean las guaduas y esto es digamos también el inicio de una nueva era porque allá llega el bareque pero si ustedes miran eso con sin prejuicios eso estéticamente tiene un poco de valores el primero que habló de eso fue un arquitecto muy conocido Diken Castro que sacaba unas fotografías de las zonas tuburiales de los alrededores de Pereira que eran llenas de estas cosas y él encontró ahí una belleza y está ahora la pobreza es otra cosa y el drama de esa gente es otra cosa pero ese tipo de arquitectura eso que estamos viendo ahí cumple con dos cánones que se dice que son los cánones de la buena estética en general pero particularmente urbana que es la unidad en la diversidad y es que ustedes se fijan todas son distintas pero al mismo tiempo todas son iguales y eso en arquitectura y sobre todo en imágenes urbanas es la vida de todo el asunto hay cosa peor en una ciudad que el caos de todos los estilos todas las formas todas las alturas todos los tamaños eso es el horror y esto logra eso y a partir de que Diquen Castro encuentra que una belleza y empieza a hablar de eso va a empezar una especie de revolución que es en buena medida la que me llevó a mí a estas cosas y a Felipe César y a todos nosotros que es bueno ahí hay un material ahí hay unas posibilidades ahí hay unas realidades ¿por qué no trabajamos con ellas en vez de estigmatizarlas y decir que no funcionan? porque lo cierto es que una guadua estructuralmente hablando es un elemento perfecto si se le respetan sus calidades es súper precoz luego es súper barata es de una capacidad portante extraordinaria o sea que la guadua es un 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 vegetal maravilloso tiene un defecto es que es muy barato y como es muy barato es de pobres y si es de pobres es malo esos son los paradigmas esa es la cultura en la que vivimos entonces ¿qué es lo que va a pasar? Diquen Castro encuentra esto y va a empezar una especie de lucha y lo que vamos a terminar viendo en los últimos años es que la guadua empieza a dejar de ser una cosa de pobres y se empieza a volver un y la guadua y la madera y empieza a aparecer como una solución que se usa en todas partes y ya usted no se estigmatiza porque si la casa es de un pobre y es de guadua ¿cuánta pobreza? pero si es de un rico uy como es de excéntrico ¿no? ¿cierto? entonces ya quedó resuelto el problema cultural veamos un par de diapositivas más entonces empiezan a aparecer cosas como estas eso es de bareque también pero eso por supuesto ya digamos tiene un valor cultural y una estética y una cosa que la hace deseable se empieza a meter en el mundo de lo paradigmático a uno le puede gustar más o menos no es de eso lo que estoy hablando simplemente estoy exponiendo como un ejemplo de cómo empiezan cambian los tiempos y aparece un fenómeno nuevo pasemos esta por ejemplo este es un caso de bareque metálico está aquí en Manizal repito ustedes pueden discutir si les gusta o no no es eso lo que me estoy refiriendo lo que estoy diciendo es que hay un retomar cosas del pasado y utilizándolas en el presente pasemos este es un bareque de tabla pero ya de hoy miren que cumple la idea del sombrero alón y de la bota alta ¿no? pasemos estos ya son viviendas populares de bareque en Manizal se han hecho muchas pasemos otro ejemplo eso es bareque bareque encementado pasemos ¿no? se acabó bueno muchas gracias pero vengan digo dos cosas más y terminamos y es probable que ustedes tengan la duda ¿qué es el tema ese de lo paradigmático y el fenómeno cultural? lo que pasa es que ya está como tarde entonces no voy a leerlos pero se los voy a contar este libro tiene un capítulo que se llama La Guadua La Suplefalta La Guadua La Suplefalta ¿de dónde sale eso? en esas investigaciones esas que estamos llegando a publicar yo les contaba que encontramos vivos a los tres hermanos Ramírez Salgado que construyeron la vereda de Pueblo Rico entonces yo entro a la casa de Gregorio con Gilberto Flores y miro hacia arriba las vigas que sostenían al piso y me fijo bien y le digo a Gregorio oye Gregorio pero eso no son guaduas y no lo eran eran arbolocos el arboloco es una madera que es muy de estas tierras de ombligo que es una madera muy buena contra la humedad muy barata también es precoce rolliza etcétera entonces la usaron mucho y uno si no es si no se fija puede pensar que es guadua porque es hueca también entonces uno la ve de punta y puede pensar que es una guadua entonces yo le digo a Gregorio digo que a Gregorio pero eso no es guadua entonces Gregorio me dice si doctor eso es arboloco porque como es la frase exactamente entonces me dice no ese y le digo bueno y eso no es madera cerrada ni es nada entonces él me dice si es que cuando no hay maderas finas no es que me estoy acordando como es la historia ah entonces me dice si es que cuando no hay arboloco entonces la guadua la suplefalta es exactamente la frase cuando no hay arboloco para esa función bebida entonces la guadua la suplefalta yo ahí mismo dije la suplefalta suple la falta de algo mejor y la busqué en el diccionario existe la palabra entonces la guadua ¿qué es lo que es? una suplefalta y el bareque ¿qué es lo que es? una suplefalta ¿qué hizo el bareque? reemplazar a las tapias y a los ladrillos que los sismos no permitieron mantener esto lo detallo mucho en uno de los capítulos del libro ahora hablaron de Marcelino Palacio ¿cuál es la gracia de Marcelino Palacio? él es clave en esta historia de la evolución de esto está muy documentado que las primeras casas que se hicieron en Manizales fueron lo que ellos llamaron ranchos de vara en tierra eran ranchos de bareque vara en tierra es la vara digamos derecho contra el piso o contra una piedrita cubiertos con techos de paja o de cáscara de cedro también usaban eran unos ranchos de mientras tanto y hay esta historia que es una belleza cuando ya estaban allá sentados fueron gente básicamente pobre las que llegaron por supuesto entonces hubo una reunión de vecinos para ver qué hacían porque los marranos que criaban en las calles del poblado les tumbaban los ranchos de vara en tierra entonces hubo vecinos progresistas que dijeron no hay que acabar con la cría de los marranos de los cerdos en las calles del poblado entonces don Marcelino que era el más adinerado de todos y como el más líder hace esta frase dice es verdad que esos diablos nos tumban las casas pero también nos ayudan a construir las mejores y dicen las crónicas que la discusión se acabó y hubo marranos en las calles del poblado hasta Viena entrando el siglo XX ¿por qué es tan importante esta historia? porque deja claro que el barequi para los primeros pobladores no era lo que querían o sea lo que dice Marcelino no importa que nos tumben las casas pero estamos consiguiendo plata para construir las mejores ¿qué era mejor? es que esto aquí hay mucha suerte porque es que está demasiado documentada la historia ustedes buscan en el archivo historial y entonces hay una crónica bellísima ¿de qué sucede? dice la crónica dice que la primera casa de Tapias y Texas que tuvo la ciudad la construyó en 1856 57 don Marcelino Palacio en la esquina de la plaza de Bolívar sobre la carrera 22 con la calle 22 donde estaban las oficinas de Néstor Buitrago yo no sé ahora que esté ahí ¿cierto? ¿sí? ¿todavía? bueno y cómo la construyó dice la crónica de Tapias y Texas que era como se construían las casas en Antioquia donde ellos venían o sea en Antioquia también había bareque pero las buenas casas se hacían de Tapias y Texas no de bareque y vegetales de algún tipo y la crónica cuenta más la crónica dice que cuando don Marcelino fue tan consciente de que él hizo la primera casa de Tapias y Texas de Manizales que cuando se fue a morir dio orden que los tapiales las formaletas de la construcción de esa casa se incluyeran en su sepultura entonces dice el cronista dice luego los despojos mortales de don Marcelino están envueltos en el primer tapial de Manizales bonito ¿no? sí pues sobre todo y además la buena suerte porque eso no es normal que alguien lo cuente pero queda probado entonces que lo paradigmático no era el bareque sino las tapias y las tejas bueno y entonces ¿de dónde resultamos tan barequeros? con tanto bareque ¿qué sucede? que esta es una soma sísmica como todos sabemos y la iglesia la segunda creo la empezaron a hacer de tapias y ladrillos y empezaron unos sismos que la dañaban la amarraron con sunchos metálicos y se siguieron dañando y en el 84 el 85 1884 el 85 hay dos temblores muy fuertes que desbaratan la iglesia e hicieron muchos daños en la población y entonces cuenta la crónica que son unas crónicas muy buenas entonces dicen que alguien tomó nota de que una casa claro en general los sismos a las casas de un piso no les hacen mucho pero a los de dos empieza a complicarse la cosa sobre todo si es de tapia o si es de ladrillos sin columnas de concreto y acero entonces alguien alguien cuente dice y entonces nos dimos cuenta que la casa de don Ricardo Arango y dicen donde quedaba localizada esa casa no sufrió en los terremotos y cuando nos fuimos y miramos descubrimos que esa casa era ya no acuerdo si de tapia o de mampostería de ladrillo en el primer piso y de madera el segundo piso y entonces agrega el cronista y dice y entonces desde esa fecha todas las casas en Manizales se construyen de esa forma porque se tiene por entendido que las casas así construidas son inmunes o sea nace el estilo temblorero como se llamó también después nace el estilo temblorero y ese estilo temblorero se va a ir yendo por toda la región porque además va a tener un encanto que es un encanto supremo en esto es muy barato es muy fácil es que en estos ayuntos ustedes se imaginan una tapia de cinco pisos para hacer una casa esa es imposible o una mampostería de ladrillo y en zona sísmica o sea realmente Manizales se salva en su localización por el bareque pero ojo todos eran conscientes los ricos de la ciudad de que estaban haciendo una cosa que no era paradigmática que eso no era lo deseable o sea que Manizales se construía como con un déficit porque claro de lejos la iglesia de latas pues la mete pero de cerquita no y los que sabían incluso se burlaban de ellos aquí hubo un padre Agustino Recoleto muy famoso el padre Favo que fue importantísimo y él reunía todos los sábados a todo el notablato de Manizales y les echaba conferencias y les echaba cuentos y les decía que todos venían de los nobles de España y todas esas cosas ¿cierto? para entusiasmarlos pero el padre Favo era medio maldadoso ¿cierto? entonces por ejemplo les echaba este cuento y les decía ¿en qué se parece Policarpa Salabarrieta a Manizales? en que son de guaduas ¿cierto? y hay muchas crónicas no hay tiempo de leerlo pero hay muchas historias de eso ¿cierto? Carrasquilla el literato el novelista antioqueño hablando de alguna cosa decía no eso es como que vengan aquí un manizaleño a echarnos a echarnos gacetas dice él la palabra sobre su sobre su su ciudad de tablas o sea no echen cuentos otros decían que Manizales era un guadual urbanizado ¿sí? y mil historias de ese tipo entonces esta historia de la suplefalta está ahí es la lucha de la ciudad y hay una cosa que es más impresionante es que Manizales se quema dos veces en materia gravísima en 1925 y en 1926 se quema entre otras cosas porque era un guadual urbanizado bueno tampoco había cuerpo de bomberos y la energía eléctrica acababa de llegar y nadie la sabía manejar entonces en la prensa ponían avisos por favor no amarre los cables del teléfono con los de la luz que se hace un cortocircuito ¿cierto? son unas bellezas de historias ¿sí? sobre todas estas cosas entonces cuando estalla el incendio esto empieza el primer incendio Jorge Enrique ¿cuántas manzanas quemó? como 50 o 25 ¿cuántas? 30 o sea eso 30 bueno bueno entonces eso fue una catástrofe ¿cómo apagaron el incendio? hay una crónica de Aquilino Villegas que es una belleza cuando cuenta ese horror porque se quemaba y se quemaba y se quemaba la ciudad ¿cierto? las calles eran muy estrechas y entonces los aleros eran muy cerquitas entonces el juego pasaba por los aleros hasta que al fin resolvieron ¿qué hacer? hicieron uso de un sistema de carácter científico indudable y es que lo apagaron el incendio lo apagaron con dinamita o sea empezaron a dinamitar las casas de los alrededores del incendio que no estaban incendiadas y la fórmula es perfecta porque si usted destruye una casa con dinamita pues esa casa no se quema eso es una cosa pues que está sabida ¿cierto? ¿sí? y así lo apagaron entonces bien todo este asunto entonces ¿por qué estoy contando este detalle del incendio? porque cuando pasa el incendio y eso no pasa solo aquí eso pasó en todo Colombia hay como una era de los incendios en Colombia según las noticias que uno miraba en las periódicos de otras ciudades cuando el incendio se hace les pagaron los seguros aquí no había bomberos pero si los ricos se habían asegurado las casas esos no eran tan despistados ¿cierto? hubo grandes subsidios del gobierno nacional para la reconstrucción ¿sí? vino una compañía norteamericana la ULEN Company que estaba en Bogotá en esos días a la reconstrucción y esto se llenó de cemento y de todo entonces aparece todo un discurso ultramodernista y un discurso que va a celebrar que la ciudad se hubiera quemado entonces yo soy hijo de uno de los de alguien de la generación de los incendios y si ustedes hablan con toda la gente de esa generación tienen la idea mi papá la tenía la idea de que los incendios eran un factor de progreso porque se quemaban los ranchos de Bareque y las casas viejas y aparecían edificios relucientes como el que vimos en la primera fotografía entonces yo les cuento esta manera lo menciono en el libro yo me crié con esta idea nosotros mi papá se había ido a vivir a Ibagué y allá nos criamos nosotros pero pero si había un incendio en Ibagué mi papá llegaba corriendo a la casa y nos recogía a los tres hermanos y nos llevaba a verlo ¿sí? ¿sí? tenía una cosa medio de Nerón yo creo que toda esa generación la tuvo ¿cierto? ¿sí? y ahí repito Cron pues crónicas que dicen que dicen eso ¿no? que lo que ha hecho a grande a Manizales son los incendios decían y les voy a terminar leyendo esto porque entonces aparece una una cosa es un capítulo que yo llamo del modernismo rabioso si Manizales en la reconstrucción digamos que además Manizales está en un boom económico inmenso la ciudad viene creciendo muchísimo hay mucha plata en la ciudad han llegado los dólares del saquedo de Panamá etcétera y esa final de la década de los 20 que coincide con el incendio y con la reconstrucción es anterior a la crisis entonces aquí pues estaban digamos cogiendo el cielo con sus manos por fin iban a poder construir una ciudad que se pareciera a la que habían soñado desde el siglo desde el siglo desde el siglo XIX entonces les voy a leer un par de cosas porque solo leídas da la idea de cómo era el el asunto ¿sí? de cómo era el asunto no vamos a leer muchas leemos un par de cosas y nos vamos la estoy alargando mucho pero bueno ya vamos acá entonces aparecen cosas como estas entonces a alguien se le ocurrió hacerle un monumento al buey en esos años una estatua al buey entonces don Anquilino Villegas que era pues Silvio Villegas perdón director de la patria que era una persona importantísima aquí miren lo que fue capaz de escribir levantarle un monumento al buey al asno al caballo o al conejo sabanero que según proponen sus autores sus proponentes son autores del progreso de Manizales esos 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 animales entonces dice eso es un absurdo dice que eso es un pobre animal el buey sin cualidades masculinas si de ojos tristes y paso tardo que no es posible que ese sea el padre de nuestro progreso y nuestro conductor espiritual el símbolo de nuestras virtudes ciudadanas y concluye con esta eronía dice que que los que están proponiendo el monumento al buey lo que están proponiendo en últimas es que en vez de la plaza moderna entonces se erigirá en arcilla de olivares un miguel ángel de Santa Rosa de Cabral o de Manizales o de Salamina los contornos grotescos del animal infecundo y gotoso si claro Silvio representaba la modernidad completa entonces a mí no me hablen de buey ya habían llegado pues había por ahí diez carros nomás pero ya había cierto si entonces como así que ese tipo de cosas esta es una belleza en una semana los pocos taxis que había en la ciudad mataron atropellaron a una dama de vida alegre y a un niño entonces empezó como una protesta en la ciudad contra los taxis si entonces el periódico la voz de Caldas que era el que le competía a la patria escribe un editorial que se titula el chofer no es responsable en ningún caso nunca y da la explicación dice que al chofer no le interesa matar a nadie cierto porque entre mayor sea el número de víctimas mortales en su automóvil en su automóvil menos clientela tiene es impecable él no está interesado matar a nadie y agrega esto si y agrega esto dice que el peatón tiene en sus manos todas las medidas de salvación puede mover con la rapidez de un gamo las piernas de un lado a otro puede retrocederlas adelantarlas llevarlas a la derecha o a la izquierda sin embargo no pone en ejecución ninguno de estos elementos salvavidas el chofer verá cómo se defiende pero el transeúnte no se inquieta por salvarse de las ruedas del automóvil bueno y así podemos encontrar otro tipo otro tipo de cosas entonces ellos dieron la orden de construir la mampostería después de los incendios pero la verdad es que no pudieron esa ciudad que está llena de bareques en el centro de Manizales porque no pudieron no había plata no había los recursos no alcanzaba el cemento alcanzaba el hierro entonces esto se llenó unos pocos edificios de mampostería y los demás siguieron siendo de bareque en todo o en parte pero por supuesto de bareque en cementado póngale cuidado a esta de don Aquilino Villegas que era otro pues pro hombre de la ciudad entonces yo digo aquí que le hizo un feroz ataque a la Manizales anterior al incendio dice lo que sí sería de desear es que todos construyeran de materiales incombustibles para que dentro de dos o tres años tuviéramos la más bella de las ciudades levantada para la permanencia de los siglos y no el campamento de beduinos hecho de guado y otras sustancias malolientes madera propicia para el fuego la broma y la humedad ese era el pobre bareque una sustancia maloliente esto no nos debe sorprender ni habla mal de nuestros abuelos es natural que este tipo de actitudes culturales se presenten por todas las cosas que he explicado o sea esa ciudad no les permitía a ellos hacer las cosas que querían hacer ahora cuánto impregnó a esta ciudad en la cultura a esta ciudad estas fórmulas que yo llamo de modernismo rabioso eso sí vale la pena que lo miremos porque si seguimos pensando de estas maneras y pensando que el progreso etcétera se puede resolver con invocaciones tan elementales como esas por supuesto que estamos en grado de confusión en grado de confusión bastante grande bueno podríamos hablar mucho más pero ya está bien tarde muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.